Aquí con ustedes En las 36 cuerdas Ale Cuba, bravo, bravo, bravo Ahora nos va a cantar Un gran, mi paisano, mi paisano Aleacuchano Alec Cuba Ale, Alec Cuba Así estaré cantando El domingo 23, vamos a hacer un mix ¡Epa! Marcelina Campomanes ¡Ajá! Michael Espinosa Capillo Mi amigo Gregorio Mesa Suárez Flores Aníbal Automatriz Flores Ahí está el rambo de Huancayo Bernan Villalba Nos vamos para todo norte del Perú ¡Ajá! ¡Domingo! Domingo, domingo, este domingo En el Imperial de Pro ¡Vamos! ¡Vamos ahora! Saliendo de Lima Recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz Me puse a llorar Pregunté a la vecina Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Ella llorando me dijo Que te habías casado ¡No! ¡No puede ser! Saliendo de Lima Recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz Me puse a llorar Pregunté a la vecina Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Ella llorando me dijo Que te habías casado Bandida mala Así es don Sebastián Así son ellas ¡Vamos ahora! ¿Qué vamos a hacer? Sin llorar Así estará cantando este domingo En el Imperial de Pro ¡Feliz aniversario! ¡Ale, Cuba! Otra canción más Quisiera ser naranjita De la hacienda del guando Quisiera ser naranjita De la hacienda del guando Para que me ande chupando Con dos hermosos labios Para que me ande chupando Con dos hermosos labios Quisiera ser naranjita De la hacienda del guando Quisiera ser naranjita De la hacienda del guando Para que me ande chupando Con dos hermosos labios Para que me ande chupando Con dos hermosos labios ¡Epa! Si tú me quieras Tú me querrás Si tú me amas Tú me amaras Si no me quieras ¿Qué voy a hacer? Con retirarme Se acabará ¡Epa! Si tú me quieras Tú me querrás Si tú me amas Tú me amaras Si tú me amas ¿Qué voy a hacer? Si no lleva Si no lleva se va a caer ¡Epa! ¡Vamos, Fátima! ¡Eso! ¡Nos vamos a Ayacucho! ¡Así es! ¡Salud, salud! Imaginariamente ¡Hasta, saludos! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Vamos a Huamanca! ¡Nos vamos todo Huararra! ¡A todo el Perú! ¡Epa! Alex Cuba Huamanga, Ayacucho Oigan, las aguas turquesas Que bellísima, he tenido el gusto de llegar ahí, de donde nace las aguas turquesas, Ayacucho tiene para mostrar, de verdad, para ir a visitar muchas regiones bonitas, muchos lugares muy lindos por ahí para visitar turísticamente Alex, una faceta más de tu vida, cantando ahora, tocando tu arpa No, yo creo que muchas gracias por esta gran oportunidad Maestro Sebastián, a todos los amistades, a todos los compañeros de la música porque como ustedes saben que he iniciado muchos ya, yo creo que ya no es un poco tiempo, ya creo que ya es años junto a nuestra reina cantinera Mapulita de Araguay en el cielo siempre, saludando a ella, a mi jefa al maestro Ángel Espinosa aquí mi hermano Cristian Carrasco, de verdad para mí es una familia y les considero mucho, yo la verdad estoy muy feliz, contento de llegar de repente aquí a la casa de Radio Comas que muchas veces he escuchado y es uno de los grandes grandes ventanas para nuestro folclor para nuestros artistas nuevos valores, grandes artistas que tenemos pues gracias a ellos nosotros seguimos los pasos de verdad seguimos haciendo la música y seguiremos de verdad muchísimas gracias don Sebastián yo te agradezco te agradezco mucho de nada usted más bien la gracia gracias Manuel Álvaro Carabajal gracias mi Fátima Fátima bueno bueno sí pues muy emocionada aquí ya esperando solamente para llegar el gran día esperando que llegue el gran día de celebración de su programa radial que todas las mañanas siempre nos están alegrando de verdad al público maravilloso al público del norte centro sur y realmente muchas felicidades a voces huarinas y melodías huachinganas siempre han llevado durante la pandemia no descansaron siempre llevaron alegría a los hogares aún hemos estado encerrados pero siempre escuchando voces huarinas y melodías huachinganas quiero dar tres hurras por voces huarinas y melodías huachinganas hijip ra hijip ra hijip ra eso este domingo 23 este domingo este domingo en el imperial de pro vamos con más canciones del maestro Alex Cuba así estará cantando y tocando parece un público maravilloso que se va a dar cita este domingo 23 de abril en el imperial de pro salud compadre salud salud con vino chistico bandión salud 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 para green y amo naner que una marca del grupo lumber entre licor en licor se nace tu nombre quisiera olvidarte Pero más de recuerdo Ay, vida Entre mi corazón y mi corazón Conuncié tu nombre Quisiera olvidarte Pero más de recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino te juzgo De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino te juzgo De quererte tanto Señora Vicky García ¿Dónde estás? Ese pasito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Señora Teja Manuelito Álvaro Carvajal Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que me voy Se van todas mis penas Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que me voy Se van todas mis penas Mi mente te juzgo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Mi mente te enombra Mi corazón te llamaba Qué destino sin gusto de quererte tanto Ahora Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, maguita O será como tú piensas, paisadita Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, maguita O será como tú piensas, paisadita ¡Adiós! ¡No es una tirosa! ¡Epa! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Cuba! ¡Así estaré cantando! ¡Feliz de Domingo! 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 Vamos a gozar así y así Vamos a bailar así, así, el domingo 23 En el Iberial de Tron Jarana, jarana, jarana Teixe, Río Robles En la provincia de Guaral, Mercado El Palmo Gregorio Mesa Suárez ¡Epa! ¡Vamos! ¡Alex Cuba! ¡Por paredes! ¡Vamos, Paul! ¡Cristian Carrasco! ¡Ahí! ¡Ahí! Me dicen que baile Ya, ya, ya voy a bailar ¡A ver, a ver! ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ayacucho o Aral Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vueltita, vueltita! ¡Cintura! 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 ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Paisita, cadera! Cuidado con el... Con las mayores ¡Experiencia! ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡Así estaré bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Alecúa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos, va a girar! ¡Ay, ay, ay! ¡Caña, brava! ¿Qué pasa? Mira, solamente estamos empezando ¿Cómo terminaremos? ¡Vamos, me imagino! El domingo, el domingo ¡El domingo, el domingo 23, amigos! No se olviden, ya saben, ¿ah? Desde muy tempranito ya El local está abierto Para que ustedes puedan asistir Con toda la familia ¡Domingo 23 en el Imperial de Pro! Muy bien, estamos cerrando nuestra campaña ya Así es Hoy viernes antesala, fin de semana Bueno, y la pre, todo lo que será Este domingo 23 de abril Con la presencia de todos y cada uno de ustedes Gracias a los paisanos Gracias a la familia Gracias a los artistas Gracias a los programas radiales Gracias también a los programas televisivos Gracias a la familia Gracias a todos y ustedes Están llegando nuestro apoyo Desde el exterior Desde Italia Desde Estados Unidos Paisanos aquí Huachinganos también Ancachinos también ¿Por qué no a la familia Canteña también? ¿No? Como mi amigo Gregorio Mesa Suárez Gracias por ese cariño Gracias también a Óptica Luz Gracias a la familia Huamantanguina Canteña Así es Todo canta Se viene, se viene, se viene Amigos Este domingo, domingo 23 Celebramos el grandioso aniversario De voces, guarinas y melodías Huachinganas Muy bien Quiero hacer llegar un saludo Para Mercado El Palmo Para la familia Ramón Gracias Juanita Ramón Gracias también A todos ellos Gracias por ese cariño Gracias de veras Muchas gracias gente linda Maravillosa Gracias porque este domingo Les estaremos esperando Con los brazos abiertos En el Imperial de Pro Con más canciones De Alex Cuba Vamos Ahora sí Vamos a cantar Jarana Dice el maestro Sosimo Sacramento Ajá Unos pegaditos Y él también va a estar Claro Ajá Vamos con la antesala De lo que será este domingo En el Imperial de Pro Gracias Patiusca Estilos Gracias Pilar Alvarado Laveriano Patiusca Estilos En el Emporio Comercial Gamarra Carina Ochoa Buen día Carina Buen día were y Centro de la Alvarado Lapoia Por una mujer ¡Ahora! Buen día! Bocas Gat augremos Amor Caminando Que me quedan a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Mujeres así ¿Para qué? Para que quiero Mujeres así Llegó el maestro Manel Álvaro Carvajal Ayesh ¡Va mi propina! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos buscando mujeres fieles! El domingo vamos a encontrar en el Imperial de Pro Maestro Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando Los casados Siempre alegre Los solteros Siempre llorando Los casados Siempre alegre Los solteros Así como yo, solterito Así como maestro Sebastián Carrasco Así como por paredes Así como Manuel Álvaro Siempre soltero Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, más casado Siempre alegre, no soltero Siempre mandando, más casado Siempre alegre, no soltero Ahora Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Se acaba la cosecha, se acaba el maíz Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta flaquita, me voy a ir Con esta gordita, me quedaré Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta flaquita, me quedaré Con esta chiquita, me quedaré Ahora pues ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vicky García! ¡Gózate, mami, gózate! Así estarán bailando y cantando Este domingo, domingo 23 En el Imperial de Pro ¡Vamos! ¡Vamos ahora! Señora Vicky ¡Feliz aniversario! ¡Vos te guarines, me lo llevo a chingar! ¡Veintitrés años! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos, maestro Sebastián Carrasco! ¡Así, así! ¡Gózate, gózate, gózate corazón! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Venicubas! ¿Dónde estás? ¡Cáñabraba! ¡Ahora! ¡Jurita, pues! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Juracarana! ¡Domingo 23! ¡En el Imperial de Pro ¡Vamos ahora! ¡Jurita más! ¡Jurita más! ¡Jurita más! ¡Jurita más! ¡Jurita más! ¡Eso! ¡Yee! ¡Ajá! ¡Epa, epa, epa! ¡Ya llegó, Blancita Guerrero! ¡Vamos a una pausa chiquitita! ¡Y ya volvemos! ¡Encuéntranos en Facebook y YouTube como Radio Comas Digital! Escúchanos en www.radiocomas.com.p Descarga el aplicativo de Radio Comas en Play Store y sintonizanos en los 98.3 FM en Encanta. Somos Radio Comas Digital del Perú para el mundo. Existen muchas formas de encontrarnos. Míranos en Facebook y YouTube como Radio Comas Digital. ¡Feliz veintitrés aniversario del programa Radial! Voces guarinas y melodías guachinganas. Comingo veintitrés de abril en el local Imperial de Pro. Costado del mercado Unicachi, Primera de Pro. Llegan los más grandes. La diosa hermosa del amor. Tina Ponga. El rey de la jarana, Sosimo Sacramento. Stalin Manrique. Margo Sacramento. Sucio y escalente. Domingo Badmanero. Con la banda internacional. Santa Cecilia de Cata. La banda show. San Pedro de Carac. Guaral. Domingo veintitrés de abril. En el Imperial de Pro.